Claro, yo sé que es porque todo el mundo la lleva, ¿sabes? Yo realmente a lo mejor no la llevaría si todo el mundo no la lleva, así que igual tengo un poco de síndrome de eso, sí. No suelo llevar, hombre, si vas de paseo por zonas así apartadas y tal, no, pero si no, sí, sí me gusta. Es más, en la terraza a lo mejor te vas tomando algo y en el momento que tal ya como que es algo necesario, ¿sabes? Como que ya está aquí un chip metido y no puedes evitarlo, y me parece bien, ¿eh? ¿Lo pueden llegar a entender esto ustedes, que a alguien le pase? La verdad es que no. Yo no puedo comer porque le pueda pasar, entiendo que hay gente para todo, lo que vente es que dicen que a partir de 20 días con un mismo hábito, pues cambiamos hábitos, ¿no? Pues de un año y medio entiendo que hay gente que se encuentra rara sin mascarilla por la calle y le da una cierta protección. A mí es como que me incomoda ir sin, o sea, es como que siempre la llevo como bajada, me siento como poco segura, ¿sabes? Es como cuando duermes que te has de como tapar con la sábana un poco, porque si no es como, no sé. No, sencillamente la llevo por protección. Yo tenía muchas ganas de quitármela, voy lo máximo que puedo sin. A mí sí, me pasa. Mucha gente necesitará terapia para poder dejar la mascarilla, sí, seguramente. Igual que cualquier otra dependencia, porque al fin y al cabo ha sido una dependencia. Es más un tema como de que te da un poco de miedo que te vayan a juzgar por no llevarla, ¿no? Porque eso, si todo el mundo la lleva, como que tú también la tienes que llevar.